Bienvenido a todo el mundo, soy Rubén Fidalgo y hoy estoy probando para Autocasión la cuarta generación del Kia Sorento y la verdad es que es un coche que me ha sorprendido muy gratamente. Me duele mucho decir esto, pero es cierto, los coches coreanos ya son prácticamente mejores que los europeos e insisto en esto de que me duele porque tengo muchos más amigos y familiares trabajando para marcas europeas que trabajando para marcas coreanas, pero es así, sus productos son más fiables que la mayoría de las marcas europeas, su relación calidad-producto, aunque ya no son los coches tan baratos que eran hace 25 años, siguen siendo muy interesantes, estamos hablando de que este coche está en el entorno de los 50.000 euros, el equipamiento es una maravilla, el motor funciona muy bien, los acabados interiores son tan buenos como los que podemos encontrar, por ejemplo, en Audi. En fin, están haciendo unos coches formidables y los están haciendo en Corea, no aquí en Europa. Vamos a ver todos los detalles que tiene este coche, que hay algunas cosas que me han maravillado, como los sistemas de seguridad que tienen para que no abramos la puerta cuando viene tráfico, lo veréis después. Y la verdad es que es un coche que tiene muchas virtudes, muy pocos defectos y además los defectos que tiene son perdonables. Estamos hablando de un vehículo que está en el entorno de los 50.000 euros, esta versión es la híbrida de 230 caballos con tracción total, que va muy bien y que tiene unos consumos razonablemente buenos para un vehículo de 4,8 metros, de 2 toneladas de peso y con capacidad para hasta 7 plazas. El trabajo hecho por los diseñadores de Kia en esta cuarta generación del Sorento, la verdad es que es muy bueno, es un coche que tiene una apariencia muy pintona, los faros a mí me recuerdan un poco a los del DS7, por ejemplo, está bastante bien integrada y se ven muy bien los intermitentes, no como en el Mazda MX-30 que van muy abajo y apenas se ven. Los faros tienen una buena iluminación, son full LED y además cuentan con asistente luz de carretera, su iluminación es muy buena por la noche, los antinieblas también son LED, aunque bueno, no aportan demasiada mejoría. Y lo más llamativo es que los ajustes de todas las piezas, cómo encajan los paragolpes, el ajuste de la aleta con el frontal, la rejilla, etcétera, todo esto da muy buena impresión y se ve muy bien rematado. Bueno, en la vista lateral es donde nos damos cuenta de que es un coche muy grande y eso que las proporciones son buenas y tampoco parece escandalosamente voluminoso. Son algo más de 4,8 metros de longitud, las ruedas de 19 pulgadas casi hasta parecen pequeñas por la cantidad de chapa que se ve, son unas llantas de 19 pulgadas con neumáticos 235-55. Tenemos detalles que rompen un poquito la monotonía, como la aleta de tiburón típica de Kia en los últimos diseños y una cosa que yo sí que me ahorraría es el estribo. Va demasiado bajo, no sirve para nada, más que para mancharnos el pantalón cuando nos bajamos del coche. Insisto en los ajustes, tienen una calidad muy buena y fijaos también en el tamaño de las puertas que nos van a permitir un acceso al interior muy cómodo. Bueno, en la vista trasera vemos los típicos detalles que hacen siempre los coreanos de copiar aquellas cosas que funcionan bien en los modelos europeos. Por ejemplo, el limpialuneta está oculto debajo del alerón como hace Range Rover desde hace ya bastante tiempo. Los grupos ópticos se ven muy bien, pero son verticales y esto hace que la vista trasera en el coche parezca más estrecho de lo que realmente es. Tiene ciertos matices deportivos como esa forma del faldón trasero imitando unas falsas salidas de escape. Y el diseño en general es muy limpio, por eso, porque no vemos el limpialuneta y porque todo está muy bien integrado. Insisto en la calidad de los ajustes y la calidad percibida del Kia Sorento, que es muy buena. Entrar y salir del Kia Sorento es muy cómodo porque la altura es buena y además tiene un gadget interesante y es que la puerta, el sensor de ángulo muerto, también detecta si se acerca a un vehículo o un peatón y cuando intentamos abrir la puerta, ésta se endurece. El retenedor nos impide abrir la puerta por completo para evitar darle un golpe a un ciclista o a un peatón que se acerca por la acera. Como veis, entrar es muy cómodo y una vez dentro nos sentimos muy a gusto. Al abrir las puertas nos encontramos con un interior muy, muy cuidado. Los asientos tienen un aspecto impecable y la verdad es que los materiales son muy buenos, los acabados son excelentes también. El diseño es acogedor y además es muy espacioso. En la consola central, además del selector del cambio de tipo ruleta, tenemos estos mandos de aquí. Tenemos la calefacción del volante, el asistente de pendientes, la cámara para poder ver las indicaciones de marcha atrás y esta ruleta que nos permite seleccionar si pulsamos entre los modos de terreno o carretera. En carretera tendríamos el modo Sport, el modo Smart que lo que hace es adaptarse a nuestra forma de conducción o el modo Eco para mejorar los consumos. Por el lado de la derecha tendríamos el Snow, la arena y el barro que modifican tanto la respuesta de la caja de cambios como del sistema de control de tracción y de tracción total. El cuadro de instrumentos y el salpicadero tienen un diseño atractivo, el coche la verdad es que llama la atención y los ajustes y materiales son muy buenos. Estas muescas moleteadas se iluminan por la noche igual que estas que están sobre la guantera y le dan al coche un aspecto muy acogedor. Los mandos de la climatización se manejan bien, las salidas de aireación se pueden regular fácilmente, el volante tiene muy buen tacto y la instrumentación es suficientemente completa y además con varios tipos de indicativos. Al abrir las puertas traseras nos gusta lo que vemos, tenemos unos asientos también impecablemente realizados con los respaldos regulables, el diseño de los paneles de puerta también iluminados, calefacción para las plazas traseras, esta cortinilla de cortesía en la puerta que cierra perfectamente, tomas USB por todas partes, esos botones para poder mover el asiento, salidas de aireación, etc. Una vez dentro, pues bueno, ya veis que hay muchísimo espacio, yo mido 1,85m, fijaos todo lo que me queda hasta el asiento delantero, podría correr la banqueta a su posición más adelantada para dejar más espacio en la tercera fila y aún así, bueno, aquí ya me empiezan a rozar las piernas, pero podría manejar el asiento delantero con este mando yo mismo. Tenemos aquí una toma USB, además de las que hay aquí debajo, en fin, el coche la verdad es que en cuanto a confort en las plazas centrales es muy bueno. Para entrar en la tercera fila tenemos este pulsador de aquí, que nos mueve el asiento por completo, o también en el respaldo en la parte superior. Las plazas traseras, pues bueno, como decía, como de costumbre, en los coches con tres filas de asientos, aquí el espacio no es para tirar cohetes, pero bueno, se puede viajar, desde luego dos niños viajan con bastante confort ahí. Bueno, como en ningún coche de siete plazas, entrar atrás es cómodo para una persona adulta, son asientos más bien para niños, y una vez aquí, el espacio es pequeño y tenemos poca visibilidad, porque el cristal es muy pequeñito también, pero bueno, al menos tenemos los mandos de la climatización independientes. Para bajarnos, apretamos ese botón y salimos. Los pasajeros de la tercera fila tienen también sus propios mandos para regular la climatización, por supuesto, toma su USB y también viajan con bastante confort. Bueno, ¿y cómo es el maletero del Kia Sorento? Pues la verdad es que bastante bueno. Lógicamente, con las tres filas de asientos desplegadas, nos queda un maletero escasito, más o menos como el de un Kia Picanto. Bajo la tablilla tenemos aquí el gato y las herramientas para poder cambiar los neumáticos, la batería de 12 voltios. Si replegamos la tercera fila, que ya veis que es bastante sencillo, nos queda un maletero muy espacioso y de formas muy cúbicas, además con varios anclajes donde sujetar la carga. También podemos abatir esta fila intermedia, o si no la queremos abatir, podemos desplazarla hacia adelante y ya veis que tienen unos recorridos generosos, o por supuesto abatir los asientos que nos dejan un suelo completamente plano y un espacio muy diáfano. Otro buen detalle que no es muy frecuente y es que esta cortinilla la podemos guardar en el maletero cuando no la necesitamos, algo que no sucede en todos los coches. Como veis, con las cinco plazas traseras plegadas, el coche tiene un maletero que es como el de una furgoneta. Bueno, como os decía antes, este es el Sorento de tracción total híbrido convencional, además tenemos el diésel y el híbrido enchufable, pero bueno, este es el híbrido convencional y se mueve gracias a este motor de gasolina 1.6 TGDI de 180 caballos, un motor eléctrico de 60 caballos que va conectado entre la transmisión, que por cierto es una caja de cambios automática de seis velocidades, aquí tenemos la parte donde se transforma toda la corriente de alta tensión y continua en alterna, alterna en continua y de media, etcétera, todo lo que sea necesario. La suma total de las potencias, ya sé que 60 más 180 no dan 230, pero es que los motores eléctricos y de gasolina no dan la potencia máxima en el mismo momento, con lo cual la potencia máxima disponible es de 230 caballos y 370 aproximadamente Nm de par. Como digo, es de tracción total esta versión, totalmente automática, tenemos varios modos de funcionamiento que se adaptan a distintos terrenos y la respuesta es muy agradable. Bueno, pues nos ponemos en marcha algo que es tan sencillo como apretar el botón, abrocharnos el cinturón de seguridad y girar la ruleta del selector del cambio a la posición D. La instrumentación es muy clara, además tiene un gadget muy curioso el cuadro de instrumentos, y es que cuando le damos al interruptor de la izquierda nos muestra la cámara del retrovisor izquierdo y cuando movemos de la derecha la cámara del retrovisor derecho, lo cual, pues bueno, es práctico, nos ayuda a ver mejor cuando vamos a hacer las maniobras de adelantamiento o los cambios de carril, etcétera. Los mandos están todos muy a mano, es un coche muy cómodo de manejar y la verdad es que la conducción, pues es muy agradable. En modo eléctrico avanza bastante bien, tiene 60 caballos el motor eléctrico que son suficientes para moverlo con suficiente soltura, no es como el típico híbrido en el que a nada que queremos salir de un garaje, por ejemplo, ya se nos va a encender el motor de combustión porque el eléctrico no puede con el peso del vehículo. La dirección tiene un buen tacto, el volante es agradable de manejar y la dirección, como digo, pues es también agradable de utilizar y el eje delantero, pues es bastante obediente. Se nota el peso, es un coche que está en el entorno de las dos toneladas y eso lo vamos a notar muchísimo en las curvas, el coche tiene inercias y tal, pero frena bien y aparte de eso, es bastante más ágil de lo que podamos pensar en un principio por su tamaño. La verdad es que el coche se agarra muy bien a la carretera, en las zonas enlazadas es muy noble, lógicamente hay que tener en cuenta el peso y las inercias que tiene, pero es bastante más ágil de lo que en un principio pudiéramos pensar. En Ciudad es un coche que resulta cómodo de conducir porque tenemos en la caja de cambios automática hay un montón de asistencias que nos facilitan la conducción con alertas de todo tipo, de ángulo muerto, el sensor de abarcamiento, etc. Pero lógicamente con 4,8 metros de longitud y 2 metros de ancho es un coche voluminoso y que impone cierto respeto, sobre todo a la hora de maniobrar y encontrar un hueco donde aparcar. En carreteras secundarias, como decía antes, va muy muy bien, tiene una conducción muy agradable, más ágil de lo que esperaba y en autopista es un coche comodísimo para viajar, ¿vale? Rueda muy bien, en curvas rápidas se asienta bastante bien, pese a la altura del coche no tiene demasiado balanceo y es que en realidad tampoco es tan alto como realmente parece, algo de lo que te das cuenta cuando lo aparcas en la calle y ves que su techo no sobresale mucho más que el de los demás coches que están aparcados, aunque bueno, lógicamente sí es más alto que un Stinger, por ejemplo. Bueno, ¿y qué pasa con el equipamiento? Bien, pues como os decía al principio del vídeo, es un coche que está en el entorno de los 50.000 euros, ya no son las gangas que tenemos en la cabeza cuando hablamos de un coche coreano, pero la verdad es que por ese precio tenemos un coche con 7 plazas, con etiqueta Eco, híbrido, 230 caballos, unos asientos de cuero de aspecto impecable, calefactados y ventilados, un techo panorámico, en cuanto a las asistencias a la conducción tenemos un montón de ellas, el detalle este de las puertas que nos impiden abrirlas si viene un vehículo, con lo cual evitamos así accidentes o incluso golpear a un peatón, el lane assist que funciona bastante bien, asistente de carretera, frenado multicoledición para evitar, en el caso de que tengamos un accidente y nos quedemos bloqueados en mitad de la carretera, el coche se frena para que si nos dan otro golpe no vaya el coche rebotando por ahí, en fin, en materia de seguridad el coche está muy muy bien equipado, en materia de confort también está impecablemente bien equipado, y en materia multimedia pues bueno, tenemos un equipo de sonido firmado por Bose, que suena fantástico, la pantalla de 10,4 pulgadas en formato panorámico, que además responde muy bien a las órdenes táctiles, por supuesto Apple CarPlay, Android Auto, tenemos también un puerto de carga inalámbrico, en fin, no vamos a echar nada de menos ni en conectividad, ni en asistentes a la carretera, ni en confort, con lo cual, pues bueno, no es un coche barato, pero a cambio nos da muchas cosas, con lo cual su relación precio-producto me parece excelente, no tiene absolutamente nada que envidiarle, ni que tener ningún complejo contra rivales, incluso como un Audi Q5, o un Mercedes GLE incluso, y a cambio pues tenemos un coche muchísimo más económico que estos, por supuesto, está mucho mejor que un Volkswagen Tiguan de 7 plazas, o este tipo de vehículos, la verdad es que Kia aquí ha hecho una excelente máquina. Bueno y qué pasa con los consumos en un coche, pues eso, de dos toneladas, cuatro y pico metros de largo, etcétera, casi cinco metros. Bueno, pues la verdad es que no es tan mal, no es tan mal, tampoco son para tirar cohetes, y seguramente que la versión diesel consume bastante menos que este híbrido, pero bueno, no es un coche excesivamente tragón. En ciudad, estamos hablando de un consumo que está en el entorno de los 7,5 litros aproximadamente, ¿vale? Y eso que le sacamos bastante partido al sistema híbrido, porque funciona mucho tiempo en modo eléctrico. Eso sí, cada vez que arrancamos en los semáforos, hay que mover casi tres toneladas de peso, y eso pues se va a notar en los consumos, ¿de acuerdo? En carreteras secundarias, a ritmos tranquilos, pero a los máximos legales, vamos a estar en el entorno de los 6 litros, ¿vale? Que es un consumo bastante bueno, insisto, para un coche de este volumen y peso sobre todo. Y después ya, cuando nos vamos a autopista, a velocidades, pues eso, de 120 kilómetros por hora sostenidas, pues ahí el consumo se nos va a estabilizar en el entorno de los 7 litros, ¿vale? No es ninguna maravilla, pero bueno, tampoco está mal para un coche de 230 caballos y con este tamaño. Así que, en cuanto a consumos, no hay demasiado reproche. Eso sí, la versión diésel seguramente, pues tiene mejores consumos que esta, pero no tenemos etiqueta eco. Bueno, pues así llegamos al final de esta videoprueba del Kia Sorento de cuarta generación. ¿Qué me ha parecido? Bueno, pues en general un coche muy, muy bueno. De verdad que deberíamos dejarnos de complejos. Este coche se puede medir sin ningún tipo de reparo con marcas premium europeas. ¿Qué es lo que más me ha gustado de él? Bueno, pues por un lado su relación precio-producto es muy buena. Por otro lado el interior, tanto por confort, ergonomía, calidad de materiales, etcétera. Y por último, que es bastante versátil, tenemos siete plazas, bastante utilizables, un buen maletero, etcétera. ¿Qué es lo que más me ha gustado tanto? Bueno, pues por un lado su depreciación. Son coches que en el mercado caen muy rápidamente de precio. Por otro lado los consumos no son malos, pero bueno, a la hora de viajar y de movernos con él vamos a estar siempre por el entorno de los siete litros de gasolina, que no es barata. Y por último, pues lo de siempre. El cuñado que nos va a preguntar cómo hemos sido capaces de gastarnos 50.000 euros en un Kia si por ese dinero podríamos tener un BMW. Eso sí, un BMW bastante peor que este por este precio. Así que nada más, yo me despido. Espero que esta videoprueba te haya servido para decidirte si estabas pensando en comprar un coche de siete plazas, si este Kia Sorento te compensa o no. Como siempre te pido que te suscribas para que estés al día de nuevos vídeos que iremos publicando puntualmente. También que nos dejes en comentarios tanto si te ha gustado como si no la prueba, el por qué para poder seguir mejorando. También las dudas que te hayan podido quedar de cosas que no haya explicado convenientemente o detalles que quieras conocer más en profundidad del coche, en los comentarios te lo podréis responder sin ningún tipo de problema. Así que nada más, espero lo dicho, que te haya gustado, un saludo y muchísima suerte. Gracias. 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 Gracias.